A los 6 meses nada más. Si el paciente no se controla, la sobrevida baja. Mientras más pronto actúen en controlar la presión arterial es mejor. A grandes rasgos. Muy alto si el paciente tiene enfermedad cardiovascular previa. Alto si tiene estos valores de factor de riesgo. Y si pueden calcular el score en menos de 5 es moderado o bajo. El objetivo final del tratamiento no es solo bajar la presión. Es evitar que el paciente tenga una complicación o que se muera. Ese es el objetivo final. ¿Cómo logro eso? Obviamente controlando la presión. Tienen que decirle a ese paciente también. ¿Para qué hay que controlarse? Y el tratamiento es metas. Inclusive más jóvenes hasta 120. El sistólico. Bájense alguna de la aplicación. La de la AHA, la framing o alguna calculadora de riesgo. Si lo meten llenos los datos, ¡pá! Salen. Y ponenlo en sus historias. Piden a cada rato PCR, le piden hemoglobina, leucocitos cada 12 horas. Pero algo que deben pedir pacientes adultos mayores, que es la mayoría de casos en el hospital, que también son hipertensos, que son inclusive a veces diabéticos, no medimos esto, el riesgo cardiovascular. Ah, que vino por neumonía y no es mi asunto. No. El paciente es un todo, porque vino por ito y no tengo nada que ver con su presión, que lo vea el cardiólogo. No. Todos ustedes tienen a cargo algún paciente. Es deber que busquen otro factor de riesgo y le calculen el riesgo. Medirle lípidos si no los tienen. Ya con eso pueden ir tratando. Y tampoco se queden en la inercia clínica. La terapéutica lo mismo. En otros paviones creo que todavía siguen jalando flecha literalmente. Así no aprenden a recetar. Pero bueno. Pero nadie ve la hoja gráfica y la paciente tiene 160. Sigue con 160, pero sigue con la flecha jalando. Las evoluciones son eso. Ver al paciente cada día y hacer cambios de todo. De manejo, diagnóstico, de acuerdo a la evolución del paciente. Y algo simple es valor de presión arterial, pesos, lípidos, no solamente glucosa. Por eso sí creo que en mayor o menor grado sí se maneja. Algunos hacen monitoreo de glucosa, inclusive. Pero estos otros factores de riesgo también dan. Y más.